Y mire usted, doctor Fernando, en Policarpa, Nariño, vimos cómo las FARC también patrulló hace una semana, patrulló no, perdónenme, tan mal usaba esa palabra, perdón, las FARC hizo presencia en las calles, no patrulló porque patrullar es para la fuerza pública, hizo presencia en las calles y no hubo fuerza pública. Se le preguntó a la policía, se le preguntó al ejército, nadie dio razón de por qué estaban en armas allí en las calles. Y hoy lo que ocurre es en Balboa y tampoco hay quien responda. Bueno, el ministro está ocupado porque razones tiene para estar ocupado atendiendo otros asuntos. El ministro Iván Velázquez está muy ocupado por lo que le pase con Guatemala, porque así Gustavo Petro haya dado declaraciones completamente imprudentes y salidas de tono diciendo que él no aceptaría jamás una orden de captura contra su ministro Iván Velázquez. Lo cierto es que hay que esperar a ver qué dicen de Guatemala. Eso está en manos de los jueces y hay que esperar a ver qué dicen los jueces de Guatemala, la fiscalía guatemalteca sobre Iván Velázquez y sobre el rastro que dejó en ese país donde estuvo durante varios años. Iván Velázquez y una abogada colombiana también que hace parte, que está involucrada en esa investigación, Luz Camargo Garzón, que fue investigadora de estructuras de corrupción en Guatemala. Estuvo Iván Velázquez desde el 2013 al 2017. Posteriormente fue expulsado y considerado persona non grata en ese país en la presidencia del presidente Jimmy Morales y mal no recuerdo. Pero doctor Fernando, escuchemos 30 segundos de lo que ha dicho el fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche respecto de esta investigación que vincula por supuesto a la constructora brasileña Odebrecht y al hoy ministro de defensa en Colombia. Quiero manifestar que la Fiscalía Especial contra la Impunidad emprenderá las acciones legales correspondientes para que respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos. El excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Iván Velázquez Gómez y la exfuncionaria de CICIG, Luz Adriana Camargo Garzón, por los siguientes hechos. En correo electrónico enviado el 15 de junio de 2017 por la exfuncionaria de CICIG, Luz Adriana Camargo Garzón a Juan Pablo Carrasco de Grud, le indica que la exfiscal general Belmaldana y el excomisionado de la CICIG, Iván Velázquez Gómez, solicitan que se realicen cambios a los acuerdos de colaboración eficaz. El 3 de agosto de 2017, Juan Pablo Carrasco de Grud envía correo electrónico al abogado brasileño Guillermo Solís y le informa sobre una reunión sostenida en la CICIG y en la que participaron la exfiscal general Telmaldana y el excomisionado de la CICIG, Iván Velázquez Gómez, quienes otorgen el cismo bueno para... Las pruebas en la mano, en este audio que tiene esta presidente, pues es un video realmente, doctor Fernando, demuestran cuál es la investigación y cómo se vincula al hoy ministro Iván Velázquez, que ayer mismo reaccionó diciendo que en un comunicado de prensa, firmado como ministro de Defensa y con membretos del Ministerio de Defensa, que no ha sido notificado de ningún requerimiento por parte de las autoridades de Guatemala y que tiene la tranquilidad porque hizo un trabajo en el país centroamericano con transparencia y dentro del marco legal que lo amparaba como funcionario de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Bueno, ahí cambia. La diplomacia, la diplomacia desde Guatemala hacia Colombia y de Colombia hacia Guatemala. Creo que no pueden olvidar que no son un par de amigos que están discutiendo en un café, sino que es presidente fiscal. Por supuesto que tiene derecho Guatemala a hacer las investigaciones que crean correspondientes, que crean pertinentes, y el ministro Velázquez a defenderse. Pero mal le queda al presidente de la República, Gustavo Petro, salir a decir entonces no tenemos nada que hablar con Guatemala, no vamos a hacer nada. Y la actitud que vimos ahorita del fiscal de Guatemala con esa agresividad. Hay un problema de por medio de modos de hacer las cosas. Yo no conozco el acuerdo concreto que hicieron con Odebrecht y a mí me preocupa todo lo que sea Odebrecht. En Colombia quedó olvidado el tema. No se volvió a hablar de Odebrecht. Solamente una película que vimos en Netflix que nos contaba lo de Brasil. Pero en Colombia pasó de bastante agache y los tentáculos que llevan tantos años de Odebrecht en Colombia, pues quisiéramos conocerlos, así como los que hicieron en Guatemala. Así que el llamado aquí es a la tranquilidad, a que utilicen la diplomacia, porque por posar por ser el líder latinoamericano de la izquierda, el presidente Petro no puede olvidar que es el presidente de Colombia y que debe mantener las formas. El ministro de Defensa de Gustavo Petro debe apartarse del cargo inmediatamente, pues está vinculado a un proceso de corrupción con Odebrecht en Guatemala. Por su parte, el presidente y el gobierno colombiano deben honrar la Convención Interamericana contra la Corrupción y contribuir en lo que sea necesario con la justicia guatemalteca. Se agrava el conflicto con Guatemala. Guatemala dice que se reserva el derecho de juzgar los delitos que se hayan cometido en ese país. La situación no es sencilla. Un portavoz de los Estados Unidos se pronuncia en favor del ministro Iván Velázquez. Lo que está ocurriendo, hablaremos con Raúl Falla Oalle, abogado penalista y experto en Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, para que nos explique qué es lo que está ocurriendo. La manteca, que realmente es un día de fiesta, al poder mundial que escucha este medio, que es un día de fiesta para Guatemala. Realmente hemos podido ver que hemos alcanzado justicia por parte del Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales competentes que han avalado realmente una actuación que ha presentado la Fiscalía Especial contra la Impunidad en contra de varios implicados. Uno de ellos, el doctor Iván Velázquez Gómez, el ciudadano colombiano que ejerció funciones de comisionado, de jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y que hoy ostenta un cargo, sorpresivamente, de ministro de Defensa en Colombia, del gobierno de Petro. Quiero indicarles que este proceso es un caso que se denomina Oda Derecha, un caso que sacudió realmente los cimientos de casi toda Latinoamérica, pues el Departamento de Estado de Beló allá por el 2015, que las obras que realizaba o que ofertaba este conglomerado brasileño eran adquiridas a base de sobornos que se pagaban de parte de funcionarios públicos de gobiernos de Latinoamérica a representantes de la entidad Odebrecht en Brasil. Por eso es que muchas obras en Latinoamérica quedaron abandonadas, luego de conocerse este escándalo, y los gobiernos de Latinoamérica en su mayoría fueron capaces de llegar a un entendido con este conglomerado y que se pagara el monto de las infraestructuras que en determinado momento no se realizó, a excepción de Guatemala. Recordemos todos que en el 2015 estaba o imperaba el reinado de Iván Velázquez en el país por parte de la Comisión, una Comisión impuesta e instaurada, violando la soberanía de Guatemala por parte de la ONU. Iván Velázquez en ese tema o en ese caso, en vez de haber iniciado una cacería procesal, judicial en contra de prisioneros de Odebrecht, lo que hizo fue que fue a la casa de Odebrecht en Brasil, se reunió con ellos, cenó con ellos, y producto de eso dejó desamparado el Estado de Guatemala. Nosotros tenemos una carretera que no se concluyó, una carretera muy importante que se conduce a la frontera de México, de un tramo por más de 100 kilómetros, que sorpresivamente Iván Velázquez dijo que no era responsabilidad de parte de la compañía brasileña, que la compañía brasileña colaboraría con el gobierno de Guatemala con el pago de un resarcimiento por dos millones de dólares, cuando realmente el daño que se originó a Guatemala es por la cantidad de 384 millones de dólares. Increíble realmente que esta comisión nos impusieron y que vendieron como para luchar contra la corrupción, luchar contra la impunidad, luchar por el desvalido, luchar por el pobre, viniera realmente en Guatemala a hacer todo lo contrario, viniera acá a hacer actos de corrupción, a sobornar testigos, a comprar declaraciones de delincuentes, a acusar personas inocentes, y por eso fue que luego de la salida de la expulsión de Iván Velázquez Gómez y declararnos non grato y del gobierno de Guatemala haber vencido a esa derrotada sicil, se inició una investigación por parte del Ministerio Público debido a una denuncia que presentamos como Fundación Contra el Terrorismo, denominada caso Odebrecht. Ahí el Ministerio Público actual, garante realmente de objetividad y transparencia, pudo establecer y determinar que la actuación tanto decisiva de Iván Velázquez como del Ministerio Público y de estos allegados a Iván Velázquez fue una actuación amañada, una actuación anómala, que únicamente se limitó a otorgar o a beneficiar a tres personas de Odebrecht beneficiándolas mediante otorgarles criterios de oportunidad, es decir, beneficios procesales, el pago de tan solo dos millones de dólares que al día de hoy no lo han hecho y dejando desprotegido, como le indiqué, por completo al Estado de Guatemala. Nosotros pudimos revisar realmente cada una de las actuaciones que se dieron y debido a ello es que el Ministerio Público el día lunes solicitó a un órgano jurisdiccional competente que valorara la evidencia que existía y determinó que efectivamente Telma Esperanza Hernández, fiscal general de esa época, Juan Francisco Sandoval Alfaro, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad relacionada a Iván Velázquez y varios bufetes de abogados en Guatemala amañaron el caso Odebrecht no con el propósito de adquirir justicia, no con el propósito de que pagaran los responsables de esta comisión, de estos delitos, sino todo lo contrario, con el propósito de que el Estado de Guatemala sufriera un detrimento en su patrimonio. Se pudo establecer también que hubo dinero por parte de Odebrecht que fue entregado en Guatemala a funcionarios públicos judiciales, todos los relacionados con Iván Velázquez Gómez y por eso fue que se holgaron esas capturas. Además, se pudo verificar que esa protección o supuesta protección que manifestaba Iván Velázquez Gómez de que tenía inmunidad diplomática de por vida es una falacia, es una mentira, el acuerdo de que sigue Guatemala ya no está vigente, él ejerció funciones públicas y por ende tiene responsabilidad penal en el país y una juez fue clara en indicar que el manto de la protección diplomática únicamente se puede activar cuando la persona está en ejercicio de carga. Iván Velázquez fue expulsada de Guatemala y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala no fue renovada por lo cual él no goza de esa inmunidad diplomática y por ello él es decir Iván Velázquez Gómez y Marta Lucía Zamora otra abogada colombiana deberán enfrentar la justicia en el país y el próximo paso será que el Ministerio Público solicite la labor de captura tanto nacional como internacional en contra de estas dos personas por el delito por los delitos de conspiración conspiración para lavado de dinero abuso de autoridad incumplimiento de deberes y resoluciones violatorias a la Constitución debido a ello creo que fue una noticia que causó o que realmente alertó tanto a Guatemala como a Colombia y diversos países y pudimos establecer que hubo una reacción inmediata de parte tanto de Iván Velázquez como del presidente Gustavo Petro indicando que no entregarían jamás a Iván Velázquez a la justicia guatemalteca consideramos que esa declaración fue un golpe a la soberanía guatemalteca e indicó que rápidamente llamaría a su embajador para hacerle la consulta y a Guatemala también a través de su presidente y su cancillería se han comunicado de forma internacional indicando que los procesos en Guatemala deben respetarse que en Guatemala un órgano como el Ministerio Público y un tribunal han establecido que Iván Velázquez Gómez y Marta Lucía Zamora pudieron haber cometido ciertos delitos que mejor para el gobierno de Petro que mejor para el Estado o para el gobierno de Colombia que haya una investigación que de alguna manera pueda establecer si él es culpable o si es inocente Petro se ha jactado se ha vanagloriado de decir que luchará contra la corrupción que perseguirá la impunidad que su gobierno es de total transparencia entonces nos sorprende que quiera de alguna manera brindar un manto de impunidad a Iván Velázquez Gómez pues yo creo que una persona sensata una persona que realmente quiera colaborar con la justicia el primer acto debió haber sido separar del cargo de ministro de defensa Iván Velázquez Gómez y poder facilitar a Guatemala colaborar con Guatemala en cualquier investigación o cualquier requerimiento que nuestra república que nuestro país necesite esto creo yo hubiera dejado al gobierno de Petro con un buen sabor de boca es decir querer colaborar con la justicia pero no fue así lastimosamente sus declaraciones vinieron a ratificar lo que el pueblo colombiano o la mayoría del pueblo de Guatemala piensa y de Colombia también que el gobierno de Petro únicamente viene a proteger a personas que fueron o que están relacionadas con él de manera política de manera ideológica y eso realmente no es justicia fue por ello que de alguna manera Guatemala ya tiene lista la petición que hará en términos de dos semanas de solicitar la orden de presión de Iván Velázquez Gómez y posteriormente irá a Interpol a solicitar una activación de alerta roja para su búsqueda y localización el siguiente paso será buscar la extradición de Iván Velázquez Gómez para que venga acá Guatemala a rendir cuentas y puedo garantizarle como abogado estimado periodista que en Guatemala existe un estado democrático se respetan la presunción de inocencia se respeta el debido proceso Iván Velázquez se enfrentará acá a través de sus abogados o a través de la defensa pública penal en Guatemala un proceso donde se le van a brindar por completo todas las garantías para que él para que haya una investigación transparente y se pueda establecer realmente si él es culpable o si él es inocente de los hechos delictivos que se le están acusando en Guatemala entonces creo yo que él él trabajó en Guatemala él dejó cimentado y fundamentado este sistema de justicia ¿cuál es el miedo? ¿cuál es el temor de enfrentar un caso en Guatemala que él dirigió prácticamente las instituciones y las cortes en el país? creo yo que si tiene algún temor o se va a esconder de alguna manera es porque él hizo algo malo en el país y dejaría realmente a la comunidad nacional y a la comunidad internacional con una duda muy grande si su actuación fue legítima o fue legítima que se hagan ¿cuál es el temor? ¿cuál es el temor? ¿cuál es el temor?